Estamos viviendo una crisis de salud a nivel mundial. La capacidad de contagio del COVID-19 es altísima y a muchos nos ha generado estrés, ansiedad, incluso impotencia por no poder hacer mucho al respecto. Pero ahora más que nunca nos necesitamos sanos, positivos y con una meta en común, cuidarnos. Yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí. Ya conoces las medidas de protección, como lavarte las manos con agua y con jabón, mantener la sana distancia, quedarte en aislamiento. Pero, si tienes que salir de tu casa, ponte una mascarilla que cubra tu nariz y boca. Usarla evita que el virus se propague. Muchos podemos estar contagiados y no saberlo porque no presentamos síntomas. Ahora tenemos que atacar esto pensando que todos podemos contagiar. Usar una mascarilla es crucial para salvar vidas. Sí, hay mucha información circulando que confunde que si las mascarillas protegen o no. Pero países como Japón, Taiwán, Corea del Sur, Austria, República Checa han usado mascarillas y han tenido muchos menos contagios, evitando que el virus ataque a toda la población de Ojalón. Juntos podemos lograr que México esté entre los países de azul. Los expertos nos aseguran que las mascarillas cubren las gotas de microsaliva que salen de tu nariz y boca cuando toses, estornudas, hablas e incluso cuando respiras. Una vez que te infectas por el COVID, existe la posibilidad de que tengas una enfermedad totalmente asintomática. ¿Qué quiere decir? Que nunca te des cuenta de que tuviste COVID. El problema es que, a pesar de que tú no te das cuenta, el virus está siendo eliminado por tu boca, por tu nariz, a la hora de estornudar, toser o hablar. Es por eso que es tan importante usar algo que cubra tu boca. Yo los invito a que echemos a andar nuestra imaginación para idear métodos para que los virus no entren hacia nosotros e impedir que estos mismos virus no vayan de nosotros hacia los demás. Ahora, no hay suficientes mascarillas para todos y las que hay, debemos de dejarlas para nuestros médicos, enfermeros y personal de hospital. Haz tus mascarillas de tela. Déjalas profesionales para nosotros, los trabajadores de la vida. Es por eso que creamos la iniciativa Yo te cuido, tú me cuidas. Te invito a que te sumes a las personas haciendo mascarillas en casa y compártelas con la mayor cantidad de gente que puedas, especialmente con quienes no pueden quedarse en casa. Hacer mascarillas evita que la gente las compre en las tiendas y haya desabasto en los hospitales. No tienes que ser experto en costura ni nada por el estilo. Puedes hacerlo con cosas que tienes en tu casa. En la página MascarasPorLavida.mx vas a encontrar tutoriales e información de cómo usarlas. Si está dentro de tus posibilidades, por favor, haz todas las mascarillas que puedas y compártelas con tus seres queridos. Incluso gente que no conozcas y platícales por qué es tan importante usarlas. Sube fotos con el hashtag Yo te cuido, tú me cuidas y corre la voz. Necesitamos toda la ayuda posible. Imagínate cuántas mascarillas podemos hacer entre todos. Y recuerda, nuestra meta en común es cuidarnos. Yo te cuido, tú me cuidas.